En realidad hace un año que esta organización está presente acá en el Uruguay. Tiene una larga trayectoria desde los años 90 trabajando dentro de Estados Unidos. Debido al éxito que tuvo esta organización en todo Estados Unidos trabajando en la prevención de las adiciones, es que fue solicitada por países de Latinoamérica que vivían la misma problemática para que se extendiera el trabajo no solamente dentro de Estados Unidos, sino que solicitaron poder aplicar esa metodología de trabajo exitosa en los países de Latinoamérica. Surgió en Perú la primera experiencia. Hoy día en Perú hay más de 60 coaliciones comunitarias en todo Perú trabajando en el tema de la prevención de las adicciones con resultados muy positivos. Pero CADCA hoy está presente en más de 20 países en el mundo entero porque luego de la experiencia en Latinoamérica se fue extendiendo a África, Asia, está presente en Italia, en Europa. Me parecía que estábamos viviendo una... la problemática se iba agravando. Hay mucho trabajo hecho en Uruguay sobre el tema de las adicciones, pero los resultados están a la vista. La primera coalición en Uruguay se formó en Montevideo, está en proceso todavía, pero está en Montevideo, está en el barrio de La Unión. Y venimos a Maldonado en un tema simple y sencillamente de exploración luego de que conozcan la propuesta, a ver si hay interés de la sociedad de Maldonado de aplicar esto, que vuelvo a decirle, habla por sí solo el hecho de que hoy día haya más de 5.500 coaliciones dentro de Estados Unidos y en el barrio de la comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias.